Nace, fíjese, la liga de baloncesto pero de lencería. Esto está en marca.com. En Estados Unidos se ha presentado la Lingerie Basketball League, una liga de baloncesto femenino en lencería. La primera temporada de esta acalorada competencia comenzó el 29 de julio y por ahora cuenta con solo cuatro equipos. Pero se espera que dado el gran interés demostrado especialmente por los varones, se sumen más equipos a esta singular competencia. Gracias a las chicas jugando con lencería.